Yo creo entender el problema de por qué Ventura está como está hoy, porque arde Aptra. Una vez más. Otra vez. Se incendia y el responsable cuando se incendia algo... Lo peor de todo, ¿sabes qué? El dueño de ese lugar. Tengo dos socios de Aptra acá. Bueno. Vamos a ver cómo me defienden. Vamos a ver cómo te van. Van a poder echar luz. Sí, te merecen la defensa. Van a poder echar luz. Hay todo un problema respecto a la organización de los Martín Fierro de radio. Ay, sí. ¿Seguimos con la misma fecha o ya cambian? Aparentemente, además de lo de la fecha, que creo que debe tener que ver con esto, el presidente Aptra dice, quiero 44 ternas y entre 2 y 3 homenajes. Está bien. Hay otra facción que se opone al presidente. No, no, no. Cuando se te fractura el ganado es porque algo anda mal. ¿Qué le dice? De ninguna manera. 35 ternas, le bajan las ternas. Es decir, le manejan el equipo, Aventura. Yo no quiero matar fichas. Como alguna vez le pasó en Victoriano, ¿viste que le manejaban el equipo? Sí, bueno, pero renunció, ahí renunció. Bueno, ojo porque puede renunciar ahora. Le dice, no, no, Aventura, no sabes nada de esto. 44. 25 ternas y 2 homenajes, ¿por qué no entra? Le escuchamos a Aventura. Se hace largo, hay que pagar cubiertos, invitar más gente, lógico, si hay más premiados, el descanso. Yo digo, ¿no? Después de haber entregado más de mil estatuillas en mi gestión, yo voy a estar escuchando a Diego Estevez. Hizo la más fácil. En sus investigaciones fantasmas. La más fácil hizo. Investigaciones fantasmas, te digo. Investigaciones fantasmas. No sabe ni dónde quedarse. No entro nunca atrás. Y el tipo viene y tira, y tira, y tira, y tira. ¿Vos te parece que me puedo detener a escuchar eso? El presidente y la comisión directiva que labura son los que toman las decisiones. ¿A qué le gusta? ¿Me quieren poner conductores, cantidad de rubro, me quieren hacer esto? Disculpenme, muchachos. Como un títere, ventajos. Le quiero decir. Sepan. No, 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 no. Sepan, los que compran el Martín Fierro. Los que compran. Hay gente que compra. Que en muchos casos en el contrato ponen el discurso al presidente de la entidad. No lo pongan de mal humor al presidente. Porque un día se queda en cama con fiebre. Porque hay grandes estrellas de cristal, generación de cristal. Hay presidente de cristal, que son de acero, pero pueden hacerse de cristal si le meten el dedo en la oreja. ¿A quién te quieren meter obligadamente en la fiesta? Les quiero decir, porque me ponen conductores. Conduzco yo, conduzco yo. Muchachos, conducen todos. Pero la decisión, la última palabra, la tiene la comisión directiva. ¡Vamos! A ver, ¿cómo compañero? ¡Presidente! ¡Compañero de Aptra! ¡Presidente! Y voy a decir otra cosa. No solo de Aptra, ojo, ¿eh? No solo de Aptra, no vaya a ser qué. ¡Ojo! ¡Dani, Dani, Dani! Para defender, para defender a nuestro presidente de Aptra. ¡Chupa media! ¡No, chupa media! ¡Lo atacaste hasta hace tres días! ¿Algún objetivo nos pueden traer? Bueno, puedo. Recién llegaste, le mostraste a Mazoco la foto del vestido con la flor. Ahora le chupá a la media esa aventura. Hacé periodismo de una vez. ¡Anda a correr a la mole, amigo! ¡Anda a correr a la mole! ¡Escima te va a cagar a trocar! ¡Si me la atreví a la mole, a vos también! Ahora, quiero decir esto. ¿Cómo podés saber la cantidad de rubros que va a haber si recién empezamos a votar con el autoayuda? ¡Ay, dios! ¡Ah, perfecto! ¿Cómo podés tener esa información si no existe? ¡Ahora, no existe! ¡Los bufones del rey! ¡No existe! ¡Y además todavía no puedo votar! ¡Son los caraduras! ¡No! ¡Caraduras o vos que no pertenecís y no sabéis! ¡Dale, la necesitan! ¿Vos podés creer? ¡Tienen que cumplir una función y necesitan autoayuda! ¡Pero qué papelón! ¡No te escucho! ¡Sí, sí! ¡Son mucha gente! ¡Vamos un poquito a ver! ¡Rocío! ¿Quién va a ser la conducción del Martín Fierro de radio? Yo no... A más de un mes no voy a estar anticipando cosas que tiene que comunicar... ¡Hombre y mujer! ¡No sabés! ¡Hombre y mujer! ¡Una pareja! ¡Hombre y mujer! ¡Dumpla! ¡Rocío Ginaudía! ¡Hombre y mujer! ¡Digamos! ¡No hay mucha otra alternaria! La verdad, la verdad, hay varios candidatos y se está negociando con América que va a televisar. ¡Ah! La fecha la tenemos... Yo tengo dos nombres. La fecha la tenemos, antes que nada, finalmente... Está la fecha de la... A ver, ¿cuándo es? Martín Fierro de radio. A ver, 16 de junio. 16 de junio. ¿Como radio, como tele o como digital? ¡Qué buena pregunta! Digital. Pero para eso hay un Martín Fierro que va a ser de canales, radios y streaming. ¡Ah, miren! Y plataformas que va a ser para octubre de este año y ya está concertado el Hilton. Y mañana, mañana a las 7 de la tarde, se va a realizar una reunión con la plana mayor de la directiva de APTRA y el que compró los derechos del digital. Primero se va a hacer el de Reder, el de Redes, el de Instagramero. ¿Y al gato silvestre lo vas a incluir en la de radios o no? ¿Estás en la ciudad de memoria? El único gato que conozco se llama Bartolo, que es el que tiene mi hijo en la vuelta. ¡Oh! ¿El gato silvestre lo es denominado? 15 años hace que está el gato silvestre. No, no, no. Le damos dibujitos animales. ¡Oh! No, ahí tiene que haber. Esto es un estándar. Perdón, perdón, perdón. En el Ayuda Memoria, ¿el gato silvestre figura o no figura? Vuelvo a repetir, no hay dibujos animados en el Ayuda Memoria. Luis, te has amigado con cada gente. No lo podés amigar con cada gato. Igual debería ser un poco más objetivo, ¿no? Mirá quién lo dice. e invitarme que yo hago radio también y nunca fui a comer ni un canapé me dieron en Aptra. ¿Por qué era usted un boludo? Pedís una planilla en Aptra para inscribirte y venir de socio. Bueno, ¿vos sos socio? Vos sos de lo que escriben. Si entra Diego, tiene que salir uno. Por eso, vamos a ver si le aceptamos, ¿viste? Perdón, ¿van a empezar a vender entradas para Martín Fierro? En algún momento fue un proyecto que yo tuve. En Martín Fierro, de Federales, se ha vendido entrada. ¿Y en este de radio no lo van a vender? Que yo siempre no. Todavía no. Y el Mago Siguiente. Antes de venderlas, perdón, Corita, venda las entradas de las amantes de las estrellas. ¡Eh, papi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cacadita de ventura! Bueno, por eso, si vos tenés... Una gratis, otra... Si vos tenés fundamento, dan nombres. Vos lo dijiste al aire. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo no lo escuché que lo haya dicho. Pará, y el Mago Siguiente. ¿Ya te pidió entrada? ¿Pagó la entrada? No, el Mago no paga la entrada. ¿Comprar publicidad? Es sponsor. No, no, pero... Es sponsor muchas veces. No, no, vergüenza. ¿Para informar? Si me dejan explicar, el Mago Siguiente compra publicidad. Claro. Es un sponsor. Es un sponsor, y como sponsor tiene derecho a una entrada. ¿Una entrada? Muy bien. ¿Viste cómo te tapan la boca, Corita? Muy bien. ¿Y cada nominado va a poder ir con un acompañante o solo? Eso vamos a ver la capacidad... Después se meten todos por la ventana. Y no van los que trabajan, ¿no? Claro. Sí. Después, ¿sabés qué? Vas a venir a pedir, por favor, que te dejemos entrar antes para hacer imágenes. Una vez te pagué y no pude ir. ¿Y cómo se pusieron jotas en lugar de tacuarto a algunas invitadas? No, pero algo de la organización que sí se debe modificar, entre la entrada, que suele ser un canapé chiquito, y el primer plato, que es muy rico, siempre pasan dos horas cuarenta. Y la gente se empeda entre tantos días, porque hay libre demanda de vino. ¿Por qué no organizás los bremeres de oro, vos? Los bremeres de oro. ¿Ves a hacer una entrega de premios, viste, en el calendario? Inclusivos. Porque todo el mundo viene piripipipi a organizar. ¡Pero Ventura! Yo creo que rebautizá a los Martín Fierro con L. Ventura, los premios Ventura. Igual es falso lo que dice. Porque ya va toda tu familia. No quiero hablar. Disculpame. No quiero hablar. ¿Querías que vos ganes tres elecciones para tener la presidencia de algo? Chiflame. Es un monopolio. ¿Por qué el calendario no ha atacado, Ventura? Y quiero revisar las votaciones. A mí me votaron periodistas que forman parte de una asociación, y en la primera votación gané por amplia mayoría, y en las otras dos no hubo votaciones. Hay una comisión directiva. No le pregunto a Ambrosino para no ponerle un aprieto ni a Tartu. Nadie sabe quién integra la comisión directiva. Es la comisión directiva de los fantasmas. ¡Willi Bergeri! ¡No hay nadie! No existe. Ese es tu primer pecado periodístico. Que vos seas ignorante y no sepas eso. No te voy a preguntar por sus amigos. Aunque tenga la revista donde pauta el Mago Sin Dientes y otras grandes empresas, está toda la comisión con su función. ¿Cuántos no los conocí y nunca los vi? Son 15. Son 15.